La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 5 de marzo, viernes de la segunda semana de cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM, en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Oramos por el eterno descanso de Antony Mañón, Fabio Alduey Sierra, Ángel Rafael Vargas, Manuel de Jesús Vargas, Natalia Martínez, Juana Polanco, Cristina Bueno, Pablo Casillas Sánchez, Agustín de la Cruz, Papín García, Isabel Zapata y Negra García. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Alejandro Valera, de las parroquias Estela Maris, de Residencial Los Tres Ojos y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisa del Este. Oraremos por sus intenciones y por las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie, iniciamos con el canto La Santa Misa. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de las caídas. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concedernos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios, por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que en la unidad con el Espíritu Santo reina contigo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis José era el preferido de Israel, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con manga. Al ver a sus hermanos, que su padre lo preferían a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trasumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben estar con los rebaños de Siquén, ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros, ahí viene el de los sueños, vamos a matarlo y a echarlo a un aljibe, luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué parará sus sueños. Y añadió, no derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua. Y se sentaron a comer, levantando la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos, gomas, bálsamo y resina de galahad a ejito. Judá propuso a sus hermanos, que sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre. Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron, al pasar unos comerciantes madianistas, tiraron de sus hermanos, los sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas, porque por 20 monedas. Esto se llevaron a José a ejito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos. Le trabaron los pies con grillos. Le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. La rodeó con una cerca. Cabó en ella un lagar. Construyó la casa del guarda. La arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez. E hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose. Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron. Este es el heredero. Vení. Lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelve el dueño a la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron. Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice, no han leído nunca en la escritura. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo, que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, el justo perseguido, podríamos decir, que es lo que contemplamos en esta liturgia que estamos celebrando. Así que bienvenidos a este viernes de la segunda semana de cuaresma, para que nuestro corazón se incline siempre al bien y tengamos ese santo temor de Dios en la vida nuestra. Es impresionante lo que acontece con José, ¿verdad? Y todo esto ya está preparando el camino. Es figura de Jesucristo, porque en Cristo se cumple esta palabra. Jesús es el justo que es perseguido y que se ha entregado. El Padre no se lo reserva para sí mismo, sino que lo entregó por amor a nosotros. Este evangelio que hemos escuchado es una respuesta de lo que acontece en la vida de Cristo. Pero qué grandeza es la de Jesús. Es Él el que ha sido aniquilado, como los demás que iban preparando el camino, profetas. Entonces, el Hijo del Hombre es echado fuera, despreciado. También el heredero ha sido matado. Pero qué bueno, Él ha compartido su herencia con nosotros, para que tengamos vida en nosotros. Vida eterna. El heredero es Jesús y nosotros también somos partícipes de esta herencia, de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de llevar la vida de Cristo en nosotros. Y para recordar también, tanto en vida como en muerte, somos del Señor, somos de Cristo. Es una palabra, entonces, que busca una respuesta de cada uno. Para que nosotros, llevando los sentimientos de Cristo Jesús, y siendo nosotros partícipes de esta herencia, hagamos presente su reino. Llevamos la vida de Jesús, qué cosa más grande, qué regalo del Señor para con nosotros. Este es el heredero. Le matamos y nos quedamos con la herencia. No, tiene el sello de la inmortalidad. Entra en la muerte, se levanta vitorioso, no se queda en la pasión, la tumba se abrió. No, para que nosotros contemplemos un cielo nuevo, y el rostro de Dios con nosotros, y la vida de Cristo también, para siempre. Preguntemos a nosotros en este tiempo de la pandemia, y en este evangelio que se ha proclamado, que estamos invitados a seguir en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Elevemos al Señor nuestras intenciones. Para que el evangelio impregne de los valores del reino las estructuras de nuestra sociedad, y penetre en el corazón de todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que con flexibilidad, misericordia y generosidad, en la iglesia se reparta el pan de la palabra y de la Eucaristía. A quienes tienen hambre y sed de Dios, y a los que buscan ver su rostro, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que no tienen que dar de comer a sus hijos, los que no tienen acceso a la educación, la salud o la vivienda, los que en nuestra sociedad no cuentan, experimenten que Jesús es su luz y su salvación, y encuentren en los cristianos ayuda y amor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, acoge nuestras intenciones y aquellas particulares también, de cada uno, por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Pueblo mío, que te he hecho, en que te he ofendido, respóndeme. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mire y ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Le pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia, para renovar en santidad a tus hijos. De modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. ¡Oh, sana en el cielo! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, descendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Osoria y sus obispos auxiliares, Monseñor Benito, Monseñor Faustino, Monseñor Amable, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ruimieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Señor, hagamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, queridito a tus apóstoles, la paz o dejo, mi paz o doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Le damos la santa paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados, a la cena con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Cómo pagaría el Señor el bien que me ha hecho. Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Cumpliré mis votos al Señor en presencia del pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén, el cáliz que bendecimos. Es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Señor, oremos, Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de la radio, la televisión, a través de nuestro canal de YouTube, televida.org. Suscríbase, comparta esta Eucaristía. Gracias a las personas que han venido al canal a estar presente y también apoyarnos en la proclamación de la palabra, la hermana Luisa, el hermano Félix, también Elías en la animación musical y al Padre Alejandro Valera que ha venido de la zona oriental de las parroquias Estela Mar y Nuestra Señora del Amparo. Muchas gracias, Padre, por siempre apoyarnos. Saludo a esa feligresía y te invito ahora a que te pongas de pie para que recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias! 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 El verbo en ti clavado muriendo nos rescató de ti, Madero Santo. La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo La Arquidiócesis de Santo Domingo